...de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas... ...de la Organización Judía para el Diálogo Interconfeccional, OJDI... ...de la Organización Nacional del Gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Los Ángeles... ...y de los directivos de la Comunidad que están presentes y de tantos amigos vinculados al quehacer religioso de la Argentina. También agradecemos este ámbito que nos cobija, estoy hablando de la Rural, por abrir generosamente sus puertas... ...y pedimos un saludo de bienvenida al director de Relaciones Institucionales de este lugar, el licenciado Juan Pablo. Bueno, muy buenas tardes, gracias Canela. La verdad es que me permiso, nos lo siento también profundamente honrado por recibirlos en la Rural... ...en nombre de la Rural, para celebrar este décimo aniversario de diez años, no me pongo Guillermo... ...este Sergio, diez años de un espacio de reflexión, de intercambio, de diálogo interreligioso. Así que, ahora, no más palabras, simplemente agradecerles y esperar que estos próximos diez años que vienen por delante... ...sean también un espacio interesante, intenso para analizar la cuestión religiosa y también para conocer la fe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, vamos a compartir un video, son muchos minutos, no hay mucho tiempo, ¿verdad? ...que vamos a ver juntas a las religiones de la Argentina. La Argentina tiene una riqueza, que no se mide el producto autoritario, la fe de sus pueblos... ...y un tesoro que no se guarde en una caja de seguridad, la convivencia interreligiosa. Ambos son motivo de orgullo y, a la vez, fuente de esperanza. El primer preámbulo de la construcción, con la innovación a Dios como fuente de toda razón y justicia... ...señoró el fundamento espiritual de la nación, el mejor basamento de su ideario. A la vez, la Argentina se ofreció generosa para todos los hombres del mundo... ...que quieran habitar en el suelo argentino, en una actitud única en el constitucionalismo. La Constitución fue clave para fijar un camino para la Argentina desde el punto de vista religioso... ...a establecer, por un lado, un principio ateísta. Dios, fuente de toda razón y justicia. Dios, para que no resalvara las acciones privadas de los hombres. Un lugar especial para una religión que era dedicada a la mayoría de la población de entonces... ...la valoración que hace precisamente la religión católica en el artículo 2... ...y, como elemento fundamental, el artículo 14 de la libertad de cultos. La fe católica precedió a la nación y ocupó un papel preponderante en sus árboles. Pero ya en los primeros años de la vida del país, arribaron hombres de otras confecciones. Así llegaron los primeros misioneros protestantes, que trajeron libias. A partir de la organización nacional, arribaron inspirantes con muchas actitudes... ...en los que había buena parte de católicos, provenientes de España y Italia... ...pero también protestantes de distintas denominaciones. Bueno, la verdad que, como argentino, uno se siente orgulloso de estar en una tierra... ...donde realmente hay que estar religiosa. Desde los árboles de la patria, ya la Constitución alberga esta posibilidad... ...para todos aquellos que quieren habitar nuestro suelo... ...y que tanto la pueden ejercer en lo privado como en lo público. Y nosotros somos muy felices y muy contentos porque el pueblo evangélico... ...es un pueblo que llega al país a través del testimonio de misioneros... ...que han venido distintas latitudes con sus características, con su idioma, con su cultura. Y no es fácil venir a otra tierra y de pronto poder expresar... ...por más que sea un mensaje de paz y de amor, poder expresarlo con la libertad que se ha expresado aquí. Y no solo eso, sino que el país también nos ha dado el privilegio a los que nos han precedido... ...casualmente lo cité en el último telén... ...de cómo los misioneros extranjeros han influido en la conformación de nuestro país, ayudando. Los que vinieron perseguidos y discriminados por los aves de Rusia... ...delsterio astrohúngaro y otomano... ...católicos marmitas y merquitas, ortodoxos, musulmanes... ...judíos separadíes y los armenios sobrevivientes del genocidio. La comunidad judía se integró al país tratando de brindar a través de la cultura, del acervo cultural judío... ...lo mejor a la sociedad argentina. Uno de los ejemplos más estudiados es los gauchos judíos... ...que ya tiene más de cien años este libro... ...es famoso de Ashunov. Y no hay que olvidar que Ashunov mismo fue uno de los... ...eh... ...de los colaboradores más importantes... ...en el grupo anterior y condenación. A principios del 1900... ...vinieron los primeros testé costales... ...los bautistas... ...los pastores de iglesias congregacionales. Para 1920... ...un período de paz y libertad ejemplar en la Argentina... ...encontraron refugio a los que vivían... ...de las consecuencias de la guerra en Europa... ...y el triunfo del comunismo... ...después de la Revolución Rusa de 1917. Como sabemos, la Argentina... ...no sé si una de las terceras poderes migratorias... ...que han sido en Imanesa... ...y de otros países árabes... ...y en principio... ...aunque no toda esa comunidad que ha llegado a Argentina... ...ha sido islámica o musulmana... ...eh... ...quizás en gran parte sí... ...entonces se integra creo en un principio... ...a través de la inmigración... ...que es mi caso, por ejemplo... ...o sea el caso de mis abuelos... ...que son de otra parte del norte de Siria... ...y luego yo creo que la comunidad musulmana... ...se fue enriqueciendo con otro tipo de inmigrantes... ...y también con la comunidad local... ...porque... ...hoy por hoy, digamos... ...la comunidad islámica... ...se compone no sólo de los hijos de inmigrantes... ...o de los inmigrantes mismos... ...sino de muchas personas que han abrazado a la isla... ...que vienen de otras tradiciones... ...y también de otro tipo de inmigración... ...quizás en países de África... ...y... ...bueno... ...yo trabajo con la Fundación de la República Argentina Turca... ...con el Centro de Diálogo de la Cultura Alba... ...y... ...son musulmanes... ...pero... ...en su caso específico... ...son de Turquía... ...o sea... ...yo creo que a través de los años... ...están enriqueciendo con... ...migrantes de otros países... ...y también con la... ...con la comunidad local... ...una década más tarde... ...serían los muros de Alemania... ...y de los países azotados por el nazismo... ...y el final de la Segunda Guerra Mundial... ...huyendo de una Europa en llama... ...y del pelón de acero... ...pronto a caer sobre la mitad de ella... ...a ellos... ...se sumaron puntos orientales... ...a través del budismo... ...y el hinduismo... ... testigos de Jehová... ...adventistas del séptimo día... ... iglesia de Jesucristo... ...de los santos de los últimos días... ...a través del tiempo... ...llevamos ya... ...no cuantos años... ...de testimonio de la materia... ...y podemos decir que esto... ...se ha desarrollado... ...gracias a la libertad que tenemos... ...y no sólo... ...la libertad en cuanto a... ...que pudiera parecer... ...el caprichito que los evangélicos sí... ...y a los demás no... ...es decir, la libertad es para todos... ...y cada uno puede desarrollar su culto... ...y además... ...otra virtud que tiene la Argentina... ...es el diálogo interreligioso... ...es decir, cómo nos podemos encontrar... ...los líderes de distintas... ...manifestaciones de fe... ...en torno a un objetivo... ...y en ese sentido... ...soy un testimonio viviente... ...porque tengo el privilegio... ...de ser uno de los... ...fundadores... ...en la ciudad de Córdoba... ...de lo que se llama... ...comisión interreligiosa... ...por la paz... ...entonces allí... ...las iglesias católicas... ...emangélicas... ...judías... ...y musulmanas... ...juntas... ...en algo que tenemos en común... ...en todo nuestro discurso... ...y es... ...de la paz... ...a más de un siglo y medio... ...del infinito preámbulo... ...de la Constitución... ...la libertad de culto... ...y la convivencia interreligiosa... ...constituyen un ejemplo... ...para el mundo... ...y el aporte... ...de las distintas concepciones... ...a la dimensión... ...trascendente... ...de la existencia humana... ...y su compromiso... ...a la construcción... ...de un país mejor... ...son una riqueza... ...y una invitación... ...a que vivamos... ...más bien en éxito... ...a que seamos... ...más felices... ...de la voluntad... ...nos lleva... ...de la� de la mesa... ...dirigido... Gracias.